Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema. ¿Te gustaría desvelar, descubrir, desnudar, destapar? Me encanta porque me gustaría, te gustaría descubrir, te gustaría desvelar, te gustaría destapar, te gustaría sacar a la luz todos esos secretos de tu historia familiar, todos esos guardados que tenían las mamás, que tenían las abuelas, que tenían los papás, que tenían los abuelos y volvernos en ese, que empezamos a sacar todos los trapitos al sol. Vamos a sacar trapitos al sol, vamos a ver cuáles eran los secretos que habían en mi familia, que ahora me tienen gordo. ¿Cuáles eran esos secretos? Me gustaría, me gustaría destapar, me gustaría revelar, me gustaría develar, me gustaría mostrar, me gustaría exponer, me gustaría decirle a los cuatro vientos, hablar clarito y decirle, ¿sabes qué es? Que estos son secretos que hubo en mi familia y que nadie los quiere decir porque todas las abuelas hablaban así, no diga nada que ahí está su papá y no diga nada que ahí está el abuelito, pero él tiene un amante, pero usted callado, usted quieto, usted tranquila. Entonces nos enseñaron a ser hipócritas y nos enseñaron a que no podíamos expresarnos y a que no podíamos decir las cosas como eran y más en el caso como mujer he sentido mucho esa parte de usted quédese callada y usted no opine. Entonces hoy me gustaría aprender, entender por qué nosotros seguimos ocultando todos los secretos, por qué nosotros seguimos guardando esos, digamos, esas infidelidades o todo lo oculto en la familia, pero nuestro cuerpo cada vez se ensancha más porque él quiere decir, no, ¿sabe qué? Yo vine aquí, estoy así gordo porque yo en ese momento necesito ser como un salvador, necesito ser un héroe de esta familia y necesito tener fuerzas para destapar toda esta podredumbre, para tapar todos estos secretos y poder encontrar una liberación en mi cuerpo y poder tener un peso ideal. Hoy estamos hablando precisamente de lo que se llama la fidelidad familiar. ¿Y qué es fidelidad familiar? ¿Y cómo así que fidelidad familiar? ¿A que yo soy fiel? Yo soy fiel a mis ancestros, si ellos ya se murieron y a veces ni conocí a mi abuela, ¿cómo yo pude haber sido infiel? Hoy vamos a hablar de lo que es la fidelidad familiar. Para esto, entonces, ayúdame. Hola, Adriana hermosa, ¿cómo está mi Adriana bella? Hola, Teresa, Surún, hola, Manuel. ¿Me ayudas a compartir, por favor, el video? A ver, vamos a ver qué es que tengo aquí. Aquí voy a ver los comentarios. Por aquí vamos a compartir. Ayúdame a compartir el video. Compartir, 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 comparto. ¿Sabes que una de las cosas que más me genera felicidad y una de las cosas que más me genera estabilidad emocional es compartir? Por eso hago estos videos, porque cuando yo los comparto, cuando comparto lo que yo aprendo, cuando yo comparto la información que yo ya sé y que a mí me ha servido para bajar de peso y lógicamente estoy hablando todo desde la perspectiva emocional. En la medida en que vas escuchando, si me haces el favor, hoy es el día número, ¿qué día número hoy? Es el día número seis. Voy a sacar una, hoy es un día, seis. Lo he hecho en mi botecito porque yo estoy creando una nueva mujer bella, hermosa, divina, que se ama, que se quiere, que se valora, que mejor una mamacita. Pero para eso se requiere de diario, diario, a las once y once nos encontramos. Listo, ese es el primer paso. ¿Qué día es hoy? Un día nuevo para mí. Hoy es un día nuevo. Hoy es un día que yo puedo escribir mi propia historia y no la de mis ancestros. Sí le doy gracias a mis ancestros, a mis dieciséis generaciones anteriores, por yo estar en esta tierra. Le doy gracias a mi padre, le doy gracias a mi madre, le doy gracias a mis abuelos, le doy gracias a mis patarabuelos. Y les voy a decir, ustedes son divinos y hermosos, pero yo hoy me voy a educar, voy a aprender qué es lo que es fidelidad familiar. Y hoy voy a aprender a hacer mi propia vida, primero desde el conocimiento y luego desde la experiencia. Y cuando yo aplico en mi vida lo aprendido, entonces me convierto en una persona sabia. Y cuando soy una persona sabia, yo decido qué escribir. Yo, María Imelda Cardona, decido qué escribir en mi vida. Eso es lo que te estoy enseñando. A ver, ¿dónde está tu cuaderno? A ver, ¿dónde está tu lápiz? Porque yo no puedo escribir tu historia. Tú eres el único que puedes escribir tu historia. Adriana es la única que puede escribir su historia. Yo no puedo escribir la historia por Adriana. Yo no puedo escribir la historia por Carlos López. Yo no puedo escribir la historia por Gladys. Yo no puedo escribir la historia de Manuel. Y yo no puedo escribir la historia de Teresa. Entonces, cada uno va a ser dueño de su lápiz y de su cuaderno. Y esto se llama tener control de mi vida. Esto es un ritual o es una representación o es un algo donde yo materializo mi vida. Entonces, voy a empezar a materializar mi vida. ¿Cómo está el día de hoy? En blanco. ¿Quién lo llena? María Imelda Cardona lo va a llenar. Y, lógicamente, Adriana lo va a llenar. Gladys lo va a llenar. Así que me hacen el favor y me traen un cuaderno. Y me van a hacer su propia historia. Voy a hacer mi propia historia de acuerdo a mi fidelidad familiar. ¿Por qué soy fiel? Estás gordo porque eres fiel. Así de simple. Bueno, y si no me cree, pues también está bien. No hay problema. Vamos a trabajar. ¿Qué día es hoy del reto de los 45 días con María Imelda? Para ganar autoestima. Para recobrar la autoestima y bajar de peso. ¿A ustedes cuál palabra les gusta más? ¿Ganar autoestima o recobrar autoestima? A ver, ¿cuál les gusta más? ¿Ganar autoestima o recobrar autoestima? ¿Qué les gusta más? Porque tu cerebro te va a prestar neuronas con las palabras que a el mal le resuenen. Con las palabras que a el mal le gusten. A mí me gusta ganar. A mí me encanta ganar. Y recobrar también me gusta porque recobrar es volver a tener valor. Cobrar es valor. Entonces, ya ustedes me dicen con cuál palabra trabajamos. Ganar. ¡Eso me ha ganado! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ganar! Yo soy ganadora. Yo me estoy programando. Yo soy ganadora de mi amor por mí. De mi amor por mí. Pero como yo soy tan fiel a mis ancestros, entonces no quiero perder peso. Porque qué dirá mi mamá que es gorda, vieja y fea. Y qué dirá que tiene una hija bella y hermosa. A mí me da pena de mi mamá. Y qué dirá mi mamá que se murió de cáncer en el estómago y se murió flaquita, 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 flaquita. Que se murió en los puros huesitos. Qué dirá ella que irá a pensar que ella se murió y que yo como estoy de bien y que como estoy de bonita y que como estoy de delgada. Qué dirá decir mi mamá. Yo creo que mi mamá allá en el cielo no va a estar contenta porque yo voy a estar bien. Entonces yo mejor voy a acumular los kilitos que mi mamá perdió en la enfermedad del cáncer. Y yo mejor le voy a ser fiel a mi mamá en su depresión, en su tristeza, en su enfermedad y en su dolor. Y yo mejor voy a morir 10 años antes de lo que está prescrito en mi historia porque voy a morir porque la enfermedad de la obesidad está científicamente comprobado que te quita 10 años de vida. Pero bueno, como yo soy tan fiel, como yo soy tan querida, pues para allá vamos. Hola, ¿cómo estás, flaquis? ¿Qué más? Bueno, ustedes me van escribiendo qué van aprendiendo hoy. Yo también voy a ir escribiendo qué voy aprendiendo hoy. Hasta este momento. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? A ver, vamos a ver. Hoy es a las 11 y 11 el día número 6 del reto de 45 días. En 45 días se crean neuronas. En 45 días con María Inelda Cardona. María Inelda Cardona punto com. Listo. La pregunta que te hice hoy. ¿Te gustaría desnudar, desvelar, destapar todos los secretos de tu historia familiar para hallar el conflicto del sobrepeso? ¿Sí? Entonces, voy a revelar los secretos familiares. ¡Ay, ay, ay! Aquí va, está temblando el pueblo entero. Está temblando la tierra. Están temblando todos los ancestros. En este momento estamos moviendo cenizas. Estamos volviéndonos... ¡Ay, ay, ay! Voy a empezar a contar secretos. ¡Qué susto! Claro, es mejor guardarlos. Y como los guardo, y no digo nada, mejor me engordo. ¿Sabías que tus antepasados no quieren, no quieren que adelgaces? Ahora, si estás aquí, me estás prestando atención y estás con las orejas así, ¡ay, qué será! Mis antepasados no quieren que yo sea gordo, no quieren, perdón, quieren. Mis antepasados quieren que yo esté gorda, que yo esté pobre, que yo esté fea, que yo esté abandonada y que yo esté depresiva. Mi abuela quiere, mi abuela murió de cáncer en el estómago, murió de raquitismo porque, pues, lógicamente no podía comer. Y mi mamá, como fue tan fiel a su árbol y a sus ancestros, pues, repitió la historia y murió de cáncer en el estómago y murió de raquitismo. Entonces, María Imelda, pues, le queda seguir los pasos de los ancestros y yo tomé la otra opción. Y yo dije, no, yo de hambre no me voy a morir, yo mejor voy a comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer para no morirme de hambre. Pero de igual manera, entonces empecé a ensancharme y ensancharme y entonces empecé a acumular peso sin darme cuenta. Es que no es consciente el acumular el peso, es inconsciente, es inconsciente y es inconsciente y quiere saber por qué es inconsciente. Entonces, acumular peso, voy a escribir, vamos a empezar a sacar los colorcitos porque es que la niña interior mía quiere aprender. Es inconsciente, inconsciente, mis ancestros inconscientemente, mis ancestros me quieren. Gordo. Inconscientemente, mis ancestros me quieren gordo. Puede ser que estén vivos o que estén muertos, no importa. La energía es igual a nivel energético. En el ADN, la energía queda en las células y es algo inconsciente. Entonces, si estás gordo y no estás viendo el video y lo cierras o ves el video y lo cierras, entonces dices, no me interesa el tema, ese tema no me gusta, no me parece que está bien, eso es una bobada, no le voy a parar bolas. Entonces, eso quiere decir que tus ancestros todavía no quieren que tú adelgaces. Porque, pues, no lo sé, porque a nivel inconsciente de pronto no estás listo para decir, listo, voy a prestar atención. Ahora, si te quedas en el video, escucha la información, es porque ya es hora, hoy es el día de que te empieces a liberar y que empieces a descubrir, a desvelar, a desnudar, a destapar, a sacar todos esos velos que hay en la familia, todos esos secretos, todos esos acuerdos que hicimos de manera inconsciente y que en este momento vamos a empezar a crear conciencia. Entonces, hasta aquí hay una cosa que se llama, bueno, y la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cuáles son las razones por las que yo tengo esa fidelidad? No sé, ¿cuáles son las razones? Dígame usted, ¿cuáles son las razones por las que soy fiel? Por las que tengo fidelidad familiar, por las que soy fiel, por las que tengo fidelidad familiar. A que no sabes cuáles son esas razones. A que no sabes por qué le des fiel a tus ancestros. A que no sabes por qué comes y comes y comes. A que no sabes por qué no has podido bajar de peso. Entonces, hoy vamos a trabajar. ¿Qué se me perdió? Miren, pues, cómo es uno cuando es niño chiquito. Cómo se me perdió la tapita de esto. Ya me desconcentré. Tranquila, Marinita. Tranquila. Listo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que hay una fidelidad familiar? ¿Cuáles son esas razones por las que yo soy, las que yo tengo esa fidelidad? ¿Cuáles son esos secretos? Entonces, esa es otra pregunta. ¿Cuáles son los secretos que yo no sé? Porque si son secretos es porque yo no lo sé. Entonces, ¿cuáles son los secretos de mi árbol que están todavía guardaditos, ocultos dentro de un velo? Es como si hubiera un velo y como si nosotros estuviéramos ahí como tratando de a ver, pero no podemos ver. Entonces, ¿cuáles son esos secretos de mi árbol que no me dejan adelgazar? Listo. Entonces, con esas tres preguntas, espero que las tengas en tu cuaderno. Espero que tengas estas preguntas. Primero, ¿te gustaría desvelar los secretos? Segundo, ¿te gustaría saber por qué tus ancestros te quieren gordo? ¿Cuáles son los secretos de tu árbol que no te dejan adelgazar? Y a nivel inconsciente sabías que tus ancestros te quieren gordo, te quieren pobre, te quieren feo, te quieren en depresión. ¿Sabías eso? Entonces, cuando yo le presto atención y digo, oh, my God, ¿cómo así? O sea que muchas veces a mí me pasan cosas es porque mis ancestros me detienen. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, para eso, entonces, tendría que, digamos, hablarte de unos valores. A nivel familiar, nosotros tenemos unos valores. Entonces, los valores son dados en creencias, son dados, digamos, en frases. Las creencias son frases. Por ejemplo, ¿qué decía tu papá con respecto a la comida? ¿Qué decía tu mamá con respecto a la comida? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá decía, mija, es que no se puede botar la comida, la comida es muy cara. Entonces, te la tienes que comer toda. Entonces, hay unos códigos. Entonces, me gustaría que hicieras una lista. Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es una lista de valores de tu familia con respecto a la comida, ¿sí? Porque te engorda la comida. Porque una persona cuando no come nada, se vuelve raquítica. Y eso yo ya lo comprobé. Mi mamá se murió de no comer nada y murió raquítica. O sea, que la comida, sí engorda la comida, sí te mantiene. Pero, entonces, si comes de más a lo que es tu cuerpo y lo que es tu trabajo físico y los calorías que gastas, entonces, en un video anterior, hice un cálculo de cuáles son las calorías que yo debo consumir. Digamos, en mi caso, con una mujer de 50 años de edad, usted lo puede buscar en la computadora, una mujer de 50 años de edad, perdón, tengo 51, de 51 años de edad, con una estatura de 5 pulgadas, debe de consumir, para bajar de peso, 1,500 calorías. Y para no subir de peso, con 2,000 calorías que yo me consuma en el día, yo no subo de peso, me mantengo. Entonces, resulta que en la historia familiar, entonces, nos vamos a tener que ir a la historia familiar. Y vamos a tener que hacer una lista, por lo menos de 5 frases, que decía, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos, y tus tíos. Vamos a sacar una frase, no sé si me la ayudan, me pueden escribir, porque en la medida en que ustedes escriban, nosotros vamos aprendiendo, porque la creencia de Adriana, que es colombiana, es muy distinta a la creencia de Mario, o es muy distinta a la creencia de Marco, yo soy colombiana, Lupita es mexicana, en fin, Carlos López no sé de dónde, o se me pueden colocar de dónde son, y es muy importante que tengamos esa lista. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una que mi mamá decía, mi hija, mi hija, coma, ok, entonces voy a escribir así, mi madre decía, mi madre decía, dos puntos, decía, mi hija, cómase toda la comida, que, cómase toda la comida, no la bote, botar, no la bote, que es muy cara. Entonces mira que ahí hay una cosa que se llama, es un programa, y todos los días cuando eras niño te decían, cómase toda la comida, no la bote, que es muy cara, cómase toda la comida. Entonces son creencias, vamos a mirar, vamos a hacer una lista, perdón, aquí, lista de creencias, con respecto a la comida, con respecto a la comida. Ok, ok, esos mitos, o esas creencias, con respecto a la comida, quedan incorporadas en nuestro cerebro, como un programa, y ese programa queda en el cerebro reptiliano, y ese cerebro reptiliano, repite de manera inconsciente. Entonces, cuando, por ejemplo, otra creencia que decía mi mamá, si usted va y lo invitan a una casa, ¿cómo es que demuestran el afecto a nivel cultural? Digamos, en mi caso, yo hablo de mi, de mi cultura, yo soy hispana, colombiana, de un pueblo, entonces, cuando llegas a la casa de tus abuelos, ellos te demuestran afecto con la comida, entonces, demostrar afecto, demostrar afecto, con comida, y, si la desprecias, y si la desprecias, tus abuelos, se enojaban, entonces, te tenías que comer toda la comida, para que tus abuelos no se enojaran. Otra creencia, como la comida es tan cara, como la comida, es tan cara, entonces, no puedes, invitar, a tus amigos a comer, entonces, comer, es como un problema de escasez, es como un problema de hambruna, entonces, yo mejor me voy a comer toda la comida, para no tener escasez, entonces, yo mejor me voy a comer toda la comida, para caerle bien a mi mamá, cómase toda la comida, cómase toda la comida, y cuando usted se coma toda la comida, yo le doy un helado, entonces, yo ya entendí, que el dulce, a nivel inconsciente, es, porque yo me porté bien, entonces, yo cuando, como yo ya crecí, pero mi niño quedó abandonado, mi niño interior quedó, abandonado en el laberinto del pasado, yo, sigo actuando, a nivel inconsciente, quedó, mi abuelo, mi abuela, mis tatarabuelos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, y quedó toda la familia, porque yo, soy la representación del árbol, y yo, tengo algo que, se llaman valores, y mis valores, son mis valores familiares, y yo, repito, mis valores familiares, yo repito, las creencias, cuéntame, qué creencias, tenían en tu casa, la tradición, es muy importante, mira que, ahora mi papá, está aquí en Estados Unidos, y vive conmigo, bueno, se vino de vacaciones, y me doy cuenta, de la, de, de la importancia, de la cultura, vea, que el desayuno, tiene que ser con chocolate, y que tiene que ser, batido en una chocolatera, porque él, no, no puede, no, no sabe comer, con el, con el, ¿cómo es que se llama eso? Con el calentador, con el microondas, entonces, tuvimos que ir a comprar, una chocolatera, y un chocolate, que se llama, abuelita, bueno, los que no saben, que es una chocolatera, se los voy a mostrar, miren, miren, esta, es una chocolatera, aquí se hace chocolate y aquí en Estados Unidos encontrar una chocolatera, esto es un camello, esto es un proceso de ir a no sé cuántas tiendas pero tiene que ir a una tienda colombiana, entonces yo porque le quiero ser fiel a mi padre porque yo quiero y amo a mi papá, yo no le voy a decir venga no, tómese este chocolate o tómese esto así, no yo quiero complacerlo entonces la fidelidad familiar se trata de complacer entonces no le gusta el chocolate como yo lo hacía o el batido como yo lo hacía sino que fue y se compró este chocolate que es en barrita y que se llama abuelita y me dice que le gustó mucho este chocolate y luego entonces lo hace en leche y lo bate entonces me dijo que no, que él tenía que comer pero con arepa que fuera antioqueña mire que sea una arepa antioqueña porque él no puede comer sino con esta arepa y Lupita estas son las arepas antioqueñas que me habías dicho que era una arepa esto es una una arepa de maíz se calienta se echa mantequilla quesito y se toma una pasada de chocolate con una arepa de estas este chocolate que es este listo más pan más huevo más chorizo más todo lo que a usted se le pueda antojar entonces ¿qué pasa? yo como quiero tanto a mi padre como yo lo amo profundamente mi inconsciente para yo poderle agradar a él yo hago lo que él quiere hacer porque yo quiero darle gusto y eso se llama fidelidad familiar ahora ¿la fidelidad familiar es buena o es mala? no a mí me parece que es sagrada honrar a tus padres eso es sagrado honrar a nuestros ancestros es sagrado honrar a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento honrarás a padre y madre honrar a los padres es las memorias son sagradas yo pienso que es un placer para mí poder honrarlos pero no quiere decir que entonces yo tenga que ensancharme porque cuando me doy cuenta y cuando soy consciente entonces ya lo hago desde la parte con el amor con el cariño le compro sus arepas le compro su chocolate compartimos pero entonces yo ya aprendo a decir bueno si me como esto pero no esto porque él me quiere dar el buñuelo la arepa el quesito el huevo él me quiere dar las galletas él me quiere dar todo porque él expresa el cariño con comida porque es la forma como nosotros expresamos el cariño pero entonces como yo ya soy un poquito más educada entonces yo le digo no papi vamos a hacer una cosa listo yo me como la arepa con el quesito y mejor guardamos el buñuelo para más tarde o mañana comemos buñuelo y también le estoy ayudando a él y les cuento que mi papá tiene 80 años y en este momento ha bajado dos de su pantalón ha bajado dos huequitos de la correa lo que hace que está aquí conmigo porque él me escucha él me escucha y él y él está también aprendiendo a comer él también está aprendiendo a vivir porque él ya se dio cuenta que si no se cuida lo mandan para el hospital y que entonces si tiene de vida mi papito se murió a los 97 años quiere decir que mi papá tiene 17 años de expectativa de vida de acuerdo a sus ancestros y si él es fiel a mi abuelo él se va a morir de 97 años entonces mi papá le quedan 17 años de vida de acuerdo a los programas ancestrales ya es ya es si no se cuida entonces se va a morir más rapidito de un de un problema digestivo mi madre decía come porque no hay que desperdiciar la comida exactamente Daisy mira que entonces ahí mira esto tan simple la vida es simple mira un chocolate una arepa una chocolatera esto es cultural ahora yo hablo desde la cultura paisa desde la cultura colombiana de Medellín de lo antioqueño de lo paisa pero Lupita tiene su propia cultura Daisy también me gustaría que me dijeran de dónde son por aquí veo que Jorge Pineda de dónde es Jorge Adriana yo sé que eres colombiana Gladys yo sé que es colombiana Carlos López tiene mi apellido pero no sé de dónde es me imagino que debe ser colombiano Bohemio Bar Jorge Pineda Lupita Rudarango Tobón entonces claro Daisy entonces qué otras qué otra lista los mitos son persistentes porque cuentan con la fuerza de la tradición y se alimentan de la nostalgia cuando hoy mi papá está conmigo y está vivo y estamos desayunándonos con esta arepita usted sabe lo que va a significar esta arepa para mí cuando mi papá se muera usted sabe lo que va a significar esta arepa para mí en mi ADN y en mis memorias si las memorias son sagradas y si las memorias son lo más bello que nosotros tenemos porque sin las memorias no existiríamos nosotros sin memoria no estaríamos en esta tierra sin memoria no sabríamos qué vamos a hacer hoy entonces ustedes saben lo que significa esta arepita este chocolatico y esta chocolatera significa que hubo una relación emocional entre mi papá y yo y que nos desayunábamos con la arepa con el quesito y que nos comíamos el huevito y que conversábamos y que estaba conmigo yo lo voy a honrar por el resto de mi vida y de mis descendientes y a todo el que yo le quiera expresar cariño yo le voy a decir ve comete una arepita con chocolatico en esta chocolatera que eso es delicioso mi papá lo hacía y eso queda súper rico entonces ¿cómo se llama eso? voy a hacerle fiel a mi padre hasta la muerte y esto lo voy a transmitir de generación en generación a mi hijo le encanta la arepa a mi hijo le encanta el buñuelo a mi hijo le encanta la comida colombiana y es criado y educado en Estados Unidos entonces la los la tradición y los alimentos crean nostalgia crean cariño crean afecto crean amor y nosotros somos fieles a eso hasta ahí ya pude entender lo que es fidelidad familiar ya me estoy dando cuenta de como la nostalgia por las voces por los olores por los colores por todo lo que he vivido con él me tomo la foto comiéndome la arepa me tomo la foto comiéndome el buñuelo vamos a sitios donde son colombianos si comemos buñuelo entonces esos sabores que nos quedan ahora yo no soy una niña pero estos son recuerdos que traigo en mis memorias celulares cuando era niña y hoy los estoy reviviendo porque estoy haciendo el papel de hija yo en este momento estoy haciendo el papel de la niña de don Darío que tiene 80 años y yo creo que tengo como 5 me estoy dejando quererme estoy dejando atender me hace el desayuno me ayuda a lavar los platos estoy dejando me consentir de mi padre porque lo tengo vivo y puedo permitirme dejarme consentir dejarme querer entonces todo esto puede ser que hoy lo estoy contando porque estoy consciente pero de pronto mi padre se muere y de manera inconsciente me puedo comer 3 arepas 2 tazas de chocolate 4 buñuelos y como no sé ese proceso inconsciente entonces cuando él se muera yo voy a empezar a comer a comer a comer y a ensancharme como lo hice con mi mamá que ella murió raquítica entonces yo empecé a comer y a comer porque yo dije no yo no me voy a mover así como usted de flaca y no 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 que miedo subí 20 libras que fue el peso con el que ella murió entonces también acumulamos peso por las razones contrarias en el caso de mi mamá murió de de sobrepeso de perdón raquítica entonces yo incorporé los pesos de duelo que eso también se llama fidelidad familiar entonces vamos a ver aquí que me han escrito bueno Lupita me escribió buenos días Lupita por aquí demostración de afecto con la comida y si la desprecias tus abuelos se enojan exactamente es más esta semana me invitaron a comer ya me han invitado dos veces me invitó mi amiga Adriana con su mamá y es una demostración de afecto es una demostración de cariño y hay que comérselo todo porque que tiene a dejar entonces ese es uno cuando fui a Medellín también ahora me invitó la abuelita de la novia de mi hijo nos invitaron también a comer y nos hicieron una comelona y todo es una demostración de afecto y de cariño entonces es cómáselo todo porque si usted deja quiere decir que estaba maluco cómase toda la comida porque eso es una una ser ingrato mi papá nos trae buñuelos y nos tenemos que comer los buñuelos porque él está demostrando el afecto con el buñuelo a veces me da pensar y yo le digo papá es que tanta cosa no puedo comer o sea o me como una cosa o me como la otra pero para mí es suficiente comerme la arepita con el chocolate porque yo no estoy acostumbrada yo estaba acostumbrada a desayunarme con un batido con una fruta listo entonces ¿cuáles son esas creencias? otra creencia llevo ¿cuántas creencias llevamos aquí? dice en el restaurante la medida del plato individual es como para tres personas sí Lupita o sea culturalmente estamos educados para ser bordos porque es una cosa cultural pero nosotras gracias a Dios yo pienso que yo soy una mujer de 50 años que voy a hacer un cambio que voy a evolucionar porque mi mamá a los 50 ya se veía vieja pero yo a los 50 no me veo vieja y yo puedo hacer un cambio a nivel tras tras ¿cómo es? trascendental ay se me olvidó la palabra transgeneracional yo puedo mostrarles a los jóvenes que se empiecen a cuidar desde ya yo le digo a Santiago empiécese a cuidar desde ya no se deje engordar usted es un niño joven la novia tiene 20 años no tiene por qué estar gorda tenemos que estar lindos bellos y hermosos entonces a nivel cultural nosotras las mamás las abuelas porque yo ya estoy dentro del rango de la abuela entonces yo puedo mostrar con mi ejemplo que nosotros podemos cambiar y no envejecer tan rápido y más bien mi hijo por fidelidad familiar a mí se va a poner saludable va a aprender a comer va a aprender a valorarse a quererse a respetarse a respetar a su novia la novia va a aprender a ser linda bella y hermosa él va a aprender a valorar a la novia y vamos a tener una mejor sociedad cierro con este tema el tema lo cierro con el siguiente y se me perdió que era lo que yo yo tenía para cerrar aquí mira oh my god ahora es que tengo más cosas que mi papel cierro con este tema resulta que yo estoy gorda porque yo soy una reparadora mañana vamos a hablar de eso que es un reparador un reparador que es yo soy una reparadora si estás aquí viendo este video si estás aquí estudiando este tema y si estás aquí haciendo un resumen y escribiendo las cinco creencias y los cinco valores de tu familia con respecto a la comida es porque eres un reparador estás arreglando algo exactamente Lupita estás arreglando algo y si estás arreglando algo es porque tú decidiste venir a esta tierra escogiste ese papá esa mamá escogiste ese novio escogiste esa familia de ese novio te juntaste con él tuviste hijos y vas a tener otra descendencia y pero vas a liberar yo soy una reparadora yo voy a liberar a mi árbol de todas las enfermedades ojalá de todas pero bueno de la mayoría la más que más me duele es la depresión que mi mamá sufrió depresión la que más me duele es el cáncer en el estómago que mi mamá murió de cáncer en el estómago de las ulceras gástricas que tiene mi papá de la obesidad de mi papá y yo soy una guerrera yo soy una no guerrera no a mí me gusta más yo soy una héroe yo soy una superwoman yo soy una supermujer que vine a liberar el árbol geneológico y que a partir de mí todos mis ancestros quedan liberados y ellos van a decir bravo mandamos a la más bacana de la familia mandamos a la dura eso sabíamos María Imelda que íbamos a poder confiar en ti sabíamos María Imelda que usted era una dura una barraca y yo sabía que usted nos iba a liberar y por eso la mandamos allá a la tierra para que usted se engordara y se pusiera bien fea y después dijera ay se engorda me abandoné ese es un drama que hay en la vida entonces hoy me gustaría que hicieras las cinco frases de tu familia para que digamos ok que voy a reparar que es lo que voy a reparar para yo poder reparar para yo poder liberar reparar vamos a buscar vamos a buscar el sinónimo de reparar vamos a mirar ya 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 reparador ¿qué es un reparador? reparador corredor renovador reparador reparar reparar el que repara es el que arregla entonces vamos a arreglar vamos a a componer vamos a restaurar vamos a rehacer a mí me gustan todos los sinónimos porque los sinónimos me ayudan a que mi mente esta cabecita rehacer vamos a reformar vamos a reformar vamos a ¿a qué más? a reformar a restaurar a arreglar vamos a compensar vamos a darnos cuenta vamos a caer en la cuenta vamos a caer ay esa me gusta voy a caer en la cuenta caer en la cuenta entonces cuando yo empiezo a caer en la cuenta cuando yo empiezo a notar cuando yo empiezo a percatarme me estoy percatando en ese momento empiezo a darme cuenta de cuáles son los secretos listo entonces cierro con esto resumen que has aprendido hoy somos unos yo soy una rescatadora una reparadora yo soy alguien que eligió venir aquí a esta tierra a salvar el mundo cuando me puedo ni salvar yo entonces cuál es la primera tarea empezarme a salvar a mí empezarme a darme cuenta empezarme a percatar empezarme a dar cuenta a rehacer a empezar a reformar a empezar a observar cuáles son esas cinco frases que decía mi padre que decía mi madre que decían mis ancestros que decían mis abuelos que decía mi hermano que decía mi familia que a mí me afectaron y que de esa manera cuando yo los escribo las observo y caigo en la cuenta entonces digo ah bueno un momentico listo ya yo soy fiel porque no soy consciente pero yo soy fiel la fidelidad es buena cuando son patrones buenos a seguir pero si el patrón me está haciendo daño y me estoy poniendo gorda me estoy volviendo enferma entonces yo voy a darme cuenta y voy a empezar conscientemente a crear un nuevo día hoy ya creé mi día hoy ya estoy feliz hoy ya compartí hoy ya te di mi información hoy ya sé que le pude ayudar a una persona hoy sé que pude acompañarte en el proceso de esa sentirse mal en el estar gordo hoy puedo decir que rico di lo mejor que yo pude dar de mí hoy mañana quiero darlo mejor y todos los días ir mejorando y quiero ir mejorando en lo que yo voy dando entonces resumen ¿cómo entonces qué aprendiste? escríbeme cómo develar los secretos a ver ¿cuál es la técnica que vas a usar para develar los secretos? es que no encuentro la ¿cuál es la técnica que encontraste para develar los secretos? me perdí una 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 cosita entonces vamos a ver ¿qué descubriste hoy? ¿qué descubriste? ¿qué descubriste? ¿qué descubriste? a ver yo descubrí que mis ancestros me quieren gordo descubrí que que primero mis ancestros me quieren gordo ay listo eso descubrí yo segundo que yo estoy gordo porque soy fiel a mis familiares a mis ancestros tercero que yo tengo que hacer una lista de creencias y valores con respecto a la comida cuarto yo soy una reparadora que yo soy que yo vine a liberar el árbol mío pero para liberar el árbol mío tengo que empezar a darme cuenta tengo que empezar a notar tengo que empezar a percatar tengo que empezar a componer tengo que empezar a observar todos los secretos que hay con respecto a la comida para yo poder me liberar entonces yo puedo que yo soy eso fue lo que yo aprendí hoy aprendí mucho que soy reparadora listo y también aprendí el significado de lo que es ser reparador con esta información la voy a practicar el conocimiento se practica se experimenta se vive se siente se experimenta voy a empezar a experimentar voy a empezar ok y me voy a preguntar para que mis ancestros me quieren gordo cuáles son las razones por las que yo le soy fiel a mi familia todavía cuáles son los secretos del árbol que que no quieren que se descubran porque saben que yo soy una berraquita y saben que yo soy muy avispada y las abuelas están temblando y los abuelos están diciendo ay 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 Marimelda va a hablar ay que susto nos va a descubrir nos va a quitar los velos nos va a quitar todo y nos va a dejar desnudos pero los vamos a liberar porque cuando guardamos secretos nos volvemos esclavos del secreto entonces ese es un punto que es muy importante voy a hacer la lista de las palabras o de las valores y voy a armar mi historia y con eso entonces cierro hoy y mañana vamos a continuar con digamos esas conductas esos hábitos y esas creencias pero entonces ya con la lista vamos a hacer exactamente la salvadora del mundo no pues si no me salvo yo porque si estoy bien gorda lo que me va a mandar es para el hospital entonces mañana continuamos con con esta con esta parte y también vamos a ver que los valores son sagrados y son diferentes para cada persona los valores son la base de nuestra sociedad los valores de la familia y nosotros somos fieles a esos valores entonces por eso es muy importante que hagan la lista de todos los valores para que mañana tengamos los valores porque miren a lo que yo le voy a hacer fiel yo le voy a hacer fiel a esta arepa antioqueña por el resto de mi vida amén y con ella me persino y con ella moriré y con ella mis ancestros comerán arepa generación tras generación porque este es un valor familiar el chocolate es un valor familiar y la chocolatera es otro valor familiar entonces esto me dice una vez más que nosotros anclamos en las memorias todo este digamos todo esto porque esto nos hace vivir momentos de familia porque nos hace vivir momentos agradables y porque podemos compartir en familia y nosotros somos fieles a las buenas memorias como a las malas memorias a las buenas no tengo problema pero a las malas sí porque son las que me enferman entonces voy a empezar a ser consciente y a darme cuenta de cómo puedo cambiar mañana nos vemos siempre digo que voy a hacer el video en 20 minutos pero Marinelda maneja me gusta como entender y entender y volver a entender y volver a entender bueno mañana nos vemos muchas gracias Lupita me encanta verte me encanta saber que estuviste aquí hoy te estaba extrañando muchísimo Adriana también me alegro mucho Maya también David Romero muchas gracias Javier Solís de verdad que me siento muy acompañada con ustedes y creo que mi tarea es precisamente esto acompañarlos en un proceso de superación y de crecimiento personal chao gracias 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 Gracias.